Tú me vuelves loco cuando bailas, baby Si tienes amiga, ven y tráilas Dime a dónde quieres que le caiga Ella siempre me arruña a la espalda Aprovecha por si no hay mañana Ella y yo matamos las ganas Sígueme bailando, que a ti nadie te iguala Tú estás buena, pero eres mala y tú...